La inversión que hemos hecho ha sido de páginas web, Twitter, Facebook y actualizar la página web. Esperemos que sea una repercusión positiva, es más en el tema de Facebook, pues ya hay más visitantes en Facebook y en la página web, pues también veo que ya se están metiendo más clientes de los que tenía antes, visitando la página web. Aparte de actualizarla, hemos metido más fotografías, hemos metido pestañas nuevas de guía para traer al cliente a la empresa y, sobre todo, nuevas fotografías. ¡Gracias!